Uff, era muy fácil, ya lo sé Uuuh, ¿qué? Tú estabas muerta, loca Tú estabas muerta Tú estabas un poco muerta Ya ¿Te tiraste al pirámide que cerró? ¿Salió en la dentro esto? Esa cosa, te atrapó Hubo sangre en todo el mundo ¿Me atrapó? ¿Qué significa? Nos trajo al elevador James, ¿qué estás hablando? ¿Pero antes? ¿Recuerdas? James, honey, ¿te ha pasado algo? ¿Eres algo que te ha pasado? ¿Eres algo que nos ha pasado? ¿Eres algo que nos ha pasado en esa longitud? ¿Te confuso con alguien? ¿No? ¿Verdad siempre tan olvidado? ¿Recuerdas esa época en el hotel? ¿La gente tiene que ver? ¿Maria? ¿Maria? ¿Tú dijo que tomaste todo? ¿Pero olvidaste el video que hicimos? No sé si todavía está ahí. ¿Cómo sabes sobre eso? ¿No eres María? No soy tu María. Entonces, eres María? Soy. Si quieres que me sea. Todo lo que quiero de ti es una respuesta. No importa quién soy. Estoy aquí para ti, James. ¿Ves? Soy real. ¿No quieres tocarme? No lo sé. No me entiendes. No puedo hacer nada por estos barrios. Ok. Estén ahí. Estén ahí. Estén ahí pronto. No tardo bien. No tardo bien. Voy a echarme una agüita que tengo el canario sucio. Y está en plan instinto básico. Así en plan... Ojo. Se va a preparar. Ojo. Aquí no va a trincar solo el pirámide. Entonces. Esto es un roleplay. Ahora yo me siento. Tú te quitas cosas. Y me dices cosas. Ok. Parece que James va a follar. He mezclado James y James. Y me han salido James. Joder. Ojo. Ojo que... Su puta madre. Ah... Me dejé un montón de escaleras y de cosas, tío. Me dejé un montón de escaleras y de cosas. No sé por qué no tengo balas. Me dejé un montón de escaleras. No me dejé un montón de escaleras. Ojo. Tengo unos alicates. Herramienta para cortar la gamba es o cables eléctricos que me permitiría pasar por el otro lado. No. O podría intentar cortar los cables cuando los eléctricos. Hola. No suena bien. No suena bien. No suena bien. No suena bien. Ah... Yo se le he pasado. Ah... Puta mierda. No sé cómo atacan todavía, pero... Ojo. Ojo. Esto da la vuelta, ¿no? La espada de Klaus, como no. Puedo pillar la espada de Klaus. Se ha renderizado diferente, pero digo, no tenía mucha fe. Ok. Arma enorme empuñada por cabeza de pirámide. Es difícil de usar, pero letal. Como ahora lleva lanza, yo puedo usar su espada. ¿Qué dices? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Esta vez solo era para este. Vale, yo bajé por un bel, subí por el otro. Está el peramejez ahí abajo, pero no me ha dicho no. Parece que esa era como su centro de operaciones o algo, porque tenía ahí su espadote. Ahora ha cambiado la lanza y se ha olvidado del espadón. Vale, entonces solo podemos continuar por aquí. Por suerte. Como aparece a la derecha, estoy seguido. Acércate. Acércate. Ha puesto el modo metelleta, tú. ¡Qué rico! ¡Qué buena, tío! Me ha gustado mucho esa, tío. Oh, sí. Buah, buah, buah. Yo voy así todo el rato, ¿eh? Ahora el pirámide head soy yo. Y eso me ha dado que pensar si luego al final del juego me vuelvo todo pirámide head ahí o algo. Vale, me lo voy a desequipar porque es malo que su puta madre, pero pedazo de hostia. Pégale, pégale, rápido. Buah, es brutal, tío. Qué guapada. A mí me quedan putafodas. Once... Dios, tenía once botiquines ya. Acércate. Vale, creo que tengo que medir el tema para... Joder. No me sale rentable, pero... Y lo guapo que está. No me sale nada rentable, la puta. Es justo aquí, girando horquilla cerrada a la derecha. Y es justo aquí enemigo. Putafodas. Vale. Ahora tenía timing para... Para el espadazo. De puta, coña. Estoy haciendo gilipollas y estoy... Gastando... Vida a la derecha. Cuando pueda hacer así, paso de largo. Ya está, que lo veo. Tiene que haber balas ahí. Tiene que haber balas ahí. Ok. Ok. Eso es daddy. ¡Gracias! Gracias por ver el video.